Oh 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 Tú dime quién amas Tú dime quién amas Tú dime quién amas Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el EPY que dura mi nana Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, un par de fotos La sube al Facebook y a toito vuelve loco En sus labios lip gloss, retoque del blush Y me tira directo un call Me dice el hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos aparte donde estemos solos Hoy te demuestro cómo lo hacemos a mi modo Y tú, como dice Fido mami, esa es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don y el Cabo Poca ropa, poca luz, poca tequila, whisky, lo que quieras tú Se me pone diabólico Cuando le aplico técnicas bajo efectos de alcohol Y que doy trabajo pa' convertirlo en mi boca Jolica, el otro día nos vamos guillado de chopa, jolica Y viéndonos la móvil a los hotlis Dime, quiema, piensate así como te está tuyo Dime, quiema, sabe cómo llevo el telecontrol Te quemas, te agarra así por la cintura Sabe que como yo no hay de como tú mismo Dale, cuchi, cuchi, como cuchi, cuchi, toma cuchi, cuchi Dame fuerte con el cuchi, cuchi Dale, cuchi, cuchi, como cuchi, cuchi, toma cuchi, cuchi Dame fuerte con el cuchi, cuchi Dale, pili, pili Que llevo el perro de los tauris Esta noche huele a tu turis Si tu gato se me furri, le damos una surri Burri, gata vámonos pa' la camurri Si te mojas este turri, dale gata hurri Burri, sé como tu tía más amurri Ayer fui de compra con to'a la manada Por moly descabronamos la Burberry Estoy haciendo ticket bajo perfil Como lo hacían a hacer la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice Hay mucho envidioso, tienes que andar ready Lo siento lo mío, peso por peso Y ellos no me ven porque me muevo heavy Ayer fui de compra con to'a la manada Por moly descabronamos la Burberry Estoy haciendo ticket bajo perfil Como lo hacían a hacer la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice Hay mucho envidioso, tienes que andar ready Lo siento lo mío, peso por peso Y ellos no me ven porque me muevo heavy Compararse conmigo, eso sería injusto Tú no oyes la calidad de mi producto A la que está contigo, yo sé que le gusto Cada vez que piensan que hacemos lo mismo Yo lo tomo como si fuera un insulto Tú los ves de calle roncando mucho Y eso se les va a las que pasan un susto Ellos quieren cacharme el flow Pero lo mal quitado nunca luce Mencionando pistola en canciones Si la sacas mejor que la uses Si yo hablo de mayor a menor No te busques que de ti yo abuse Vieron las naves que uno conduce Por eso esta puta me seduce No hay a la le gusta Versace, G20, York Entonces trae el billete pa' vivir mejor Por la noche en alta, el mejor resort Y amanece en el bajo cuando sale el sol Le gusta Versace, G20, York 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 Le gusta Versace, G20 Me cayó la policía, puta en la madrilla Tú la sabes, güey, que está bien rica en la casa mía Esa cruz está debajo de los bris, siempre me la mía De arbolosa, pa' tus cuneras, cabrón, de rosas, lía ¡Buenos días! ¡Buenos días! Go, 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 go Sermon, break in the stove Little high shack in the post Go, go, you, go Go, 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 go You, go, go Drop from the hills to the mo Yeah, baby, that window light don't go Yeah, in this world, everything's no more Yeah, behind this wall, there's no photos Yeah, behind this wall, there's no photos Chips del sushi Se viste completa Versace Le gusta vestir a la moda Pide que hay muchos cachis Eso lo paga el 20-15 horas Estamos bien Máquina de guerra, el rifle como el palaje Los cepillos como el viejo Jordan con los sellanillos No le bajo un centímetro, el de en distancia no pasa el perímetro Te está midiendo la nueve milímetro, amén Estoy aquí de pie con vida como el tempo en su pick Un maliente o sin mí es como Nueva York sin los nips Yo nunca salgo plane, las monías son del color de los tres Les Lil Wayne, yo soy una estrella como el agua de Gold Star Y me enviaron al espacio a jugar con los mops Ni de a los enemigos ocultos siempre me les dejo ver Saben que nunca me voy a dejar joder, sigo adquiriendo más poder Dicen ese May Tower, siempre está en la tele El que quiera guayar, que me deje saber Me sobran los Benjamin Franklin, subimos de ranking Los burros cruzando por el océano Atlantis A distancia roncando, afronte les da la panquilla Soy leyenda musical como Amael y Franky Tú y yo no somos iguales, manito no te compare Puede que todo tipo de público yo lo acapare Tiene gente que se monta, también tengo pales Si voy yo lo más seguro que ni me mascaré Yo estoy claro a todos lados que me meto Bendecido sin collares ni amuleto Todas las babies quieren con el prieto Ustedes se caen si el botón rojo yo lo aprieto Cuando me hable haganlo con respeto Tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos siempre chilling y no hay preocupación Sobran los Benjamin, los culos, los Richard Milly Ustedes son trillis, por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos siempre chilling y no hay preocupación Sobran los Benjamin, los culos, los Richard Milly Ustedes son trillis, tú estás buscando un shot down Los he tirado en todos los rounds Corriente de repente tú estás sintiendo el ground Aparenta cerca allí siempre piden cacao Tú no eres ningún maliente, nada, tú lo que eres Un boy es cabo, el cepillo es la red show Te saciamos con los drones, ya sabemos los tuyos Ninguno tiene cojones, estoy muy duro Rappiando babolones, no busquen que se activen Los de mentis, te estrellemos los aviones Rocándome de plata y de que tienen poder Miren, buspero, conmigo se tienen que joder Te falta nivel para llegar donde estoy Todito tiemblan cuando llegan los bad boys Dale, consigue otro saco, pa' meterle bellazgo Fruteándome de capo, y eres tremendo sapo Los míos se montan y van y te cambiamos el plan Quitándole la careta a los mariantes de Instagram Boom, Julita sexy Boom, 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 boom Boom, 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 boom Ustedes quieren ser menudo, viste, más apretado que un nudo. Pa' los que les guste en la pared, no oscuro, pa' los que les guste en la pared. Ya lo hasta abajo, si te caes, no te sudo. No pegaré tú a la pared, tú a la pared. Le, 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 le que pisi, pero que yo pegueo misi. Me dijo que soy leo, me dice que eres pisi. Mi mente está dañada, entonces dame un siki. Que lo que quiero es la pared, hacerte un cuiki. A los sesentosos, a los hippies, fumando kipi. Yo no soy chiquita, yo te tengo el triki. Agua y pipío, que no pueden con este trío. Bendecío, me quema de que estos sonidos. Si, 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 sin algarroía, calla un nudo. Sexo seguro, como me curo a las malas los duros. A tu fofuyo, no te gusta el beagueo. Mira, mira, se detuvo. Hay muchas más que están pa' los tuyos. Me humo las puyos, mañana ni las saludo. Por pichaderas y por qué vacuno. Porque han acompañado a que te disimulo. Ah, bendecío. Bendecío, bendecío. Boy Bendecío, cant windows it ensures barroa. Si la nota se te trepa, Yo sé que encima tú te trepas. Yes, tú sales pa' la discoteca, bebé. Buscando que yo te lo, Buscando que yo te lo. Si la nota se te trepa, Yo sé que encima tú te trepa, Yes, tú sales pa' la discoteca, bebé. Buscando que yo te lo, Buscando que yo te lo. Buscando que yo te lo metan, bebé. Como en deporte Sé que él te está tirando porque se comporte Por mi piquete entiendo que ni me soporte Coleccionándose yo tengo un pasaporte Nos bajamos a la cuenta de 3-3 Esa era mía desde que yo la miré En Instagram la chequeé Fallo con cojones la bebé Me imagino como es Ando buscando un sato que le vaya la colita La chamaquita es fan de la peliculita Se pega cuando ve la botella con la pelita Una pildorita Se me ha dejado el perro, vuelvo ahorita Ponte y coma como Yeah, está buscando que me la coma, coma Yeah, que de paso la deje en coma, coma Hey, quiere fumar targuitos, toma, toma Una nota cabrón Pa' la discoteca Bocillos gordos nunca están a fiesta Como ese booty que tanto que apiesta Quiere que se los meta y le démoso hasta mañana Lo hice en Nueva York Por eso agravó en zona Estoy pendiente a los millones, a los millones No quiso poner que mencione Hay dos opciones Hasta que duelan los pulmones Que se apaguen las luces pa' que sorprendan los blones Para matar el estrés Siempre como más de tres El DJ me duro Y el PINUX se lo pretece Que prende, prete, él también quiere prender A una goma, a la Yamaha, a un 4 en el M3 Bendecido 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 Si estás caliente como un horno Tú sabes cómo me pongo Bien porno Bien porno Dale Si estás caliente como un horno Tú sabes cómo me pongo Bien porno Bien porno Bien porno Bien porno Por yo gráfico me pongo Dale, respira hondo Ram, pam, 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 pam Pa meterlo hasta el fondo Trépate encima, mami Darlo en los sin compasión Lo que traigo es bellaquera Pa' borrar tu depresión, ok No hay piquete sin fronte Y sin guille, dale Ponte, voy a dejar caer los bloques Voy a meterte un poco de torque Olvídate la perce Que aquí nadie va a crecerse Al que se ponga payaso Tú sabes que va a joderse Así que ven sin perce Ceci, atractiva Lépate encima, mami Y ponte agresiva No guille, cabrón No le importa la mama Pero yo voy a devorarla Si la pillo en mi cama Y se pide que se la ponga Que por dentro se la ponga Que está ready Y monta ronda Cuando yo le doy salmonda No te pongas triste, mami Dale play a la bellaquera Yo lo voy a dejar pa' dentro Tú no lo saques pa' afuera, ok Si está caliente como un horno Tú sabes cómo me pongo Bien porno Bien porno Si está caliente como un horno Tú sabes cómo me pongo Bien porno Bien porno Que cabrón Que la May también te apuesta Para el vacilón Como Tego Pa' que goce en este reggaeton La gatita está no fire Métele sazón Métele, ey Pa' que baile tuer, 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 tuer Pro de calle pa' del website, website Invítate a alguna amiga también Pa' que bailen pa' agua en la parte Ey, qué Qué es la vecinita Qué, qué es la vecinita Qué es la vecinita Qué es la vecinita Tienen toco de perreo Ella bien bellaca Nacida pa' el bellaqueo Está puesta pa' mí Porque su novio besa feo El bolso cargado de money Después de haber tomado un Jack Honey Lo bajamos arriba del pony Y nos fuimos, baby El bolso cargado de money El bolso cargado de money Después de haber tomado un Jack Honey Lo bajamos arriba del pony Y nos fuimos, baby M, M, M Cerramos mejillas 6 AM amanecidos Siendo por la avenida esquivando operativos Siendo por el motivo es solo para hacer un lío Y si copamos el barrio acá llegamos los bandidos En la Fórmula 1 nos fuimos de 0-100 Un drama tan fino que parece Philip Lane Una baby bacana de conjunto Kevin Payne Ya no vivo del drama, allá le tiro champagne A mí me gusta hablarla cuando ella perrea Cuando le mete duro hasta que yo la vea Cuando lo mueve lento y su lista se espera Ahora vivo del talento, no de la novela Tengo el piquete, pica flores y recatete Tengo lo que las mujeres quieren Tengo un paquete, pa' que tengas todos tus juguetes Eso de lo que tú te metes Tengo el piquete, pica flores y recatete Tengo lo que las mujeres quieren Tengo un paquete, pa' que tengas todos tus juguetes Eso de lo que tú te metes Ella quedó pa' la gata, ella quedó pa' la gata Cuando prendo se arrebata yo no entiendo lo que pasa Ella quedó pa' la gata perreando en la terraza Yo no sé lo que le pasa, una pati pa' mi panza Ella quedó pa' la gata, ella quedó pa' la gata Cuando prendo se arrebata yo no entiendo lo que pasa Ella quedó pa' la gata perreando en la terraza Yo no sé lo que le pasa, una pati pa' mi panza Es que tú te ves tan cabrona Nena, te habla, hasta en pijama tú te ves nalgona Dichoso todos los días que te tengo Encima de mi youtuber yo mordiendo Conmigo mismo agradecido Porque mi labio no se dio por vencido Chica, tú andas duro Y ese cual viene una locura Hoy tú pasas cien años y tú me cortó Si te digo lo que siento, lo sé en su Ensoción mis pensamientos y no se callan Las hormonas van a cien y no se calman Si supieras dónde se hizo una pantalla Me se mojo como playa Está jugando a la ruleta rusa Su cuerpo abusa Inclusive venenosa como la medusa Buscando el sueño americano, ella la usa Y yo encontré el norte cuando le quites la lusa Eres el abuelo, tú terminator Tu cosita caliente como Tania en el sol Siempre que lo hacemos, cola y hace calor Ya te he puesto necesaria como el albor Y si no hay Iki no fue bueno Tengo un lugar molteado que sepamos Obligo a jugar el laito de tu ser Pa' que no se vea cuando nos quitamos Chica, el corte es dura Y ese cuerpito es una locura Hoy te pasas cien años y tú me cortó Si te digo lo que siento lo sensuo Oh-oh-oh-oh-oh-oh, ah